Antes que todo, darles gracias a Dios por otro día más de vida. Seguimos con otro video más, acá lo que es el piangue del tránsito. Me ha ido bastante ganado hasta ahora de la mañana. Está viniendo más ganado. Vamos a ver, ahorita van a bajar un ganado desde el carro. Estamos viendo los chanchos, los ceros. Molenderos, mesas, camas, viene bastante de todo, lazos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, pues llega allí pues. ¿Y estos cómo los tienen? ¿Sí? ¿Qué precios tienen estos? Uno veinticinco. ¿Cada uno? No, acá hay uno veinticinco y esta vale uno cuarenta y cinco. ¿Uno cuarenta y cinco y uno veinticinco? Ah, miren, precios. ¿Están caros? ¿Están caros? Sí. Bastante gente, miren, acá lo veo a la venta de Sancho de cerdo para los que lo ven en otro país, allá. ¿Santo los ganados? ¿Están caros? ¿Están caros? ¿Están caros? ¿Qué precios? ¿Están caros? ¿Sí? ¿Están caros? ¿Están caros? ¿Están caros? ¿Están caros? Ah, tenía ni exactamente, lectura. Entonces, discs. ¡Suscríbete! 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 Entrando bastante ganado Ahí se puede observar Ahí se puede observar Ahí se puede observar Ahí se puede observar Tenemos a un mulo ¿Ese es suyo? ¿Es suyo ese? ¿Cuál? ¿Es de mulo? Si ese así, a ver qué precio tendrá un mulo así A ver qué precio tendrá un mulo así ¿Para que los vean allá en el exterior? ¿Ustedes de acá a hacer qué? ¿Vienen de todos lados acá para vender animales? ¿Ustedes de acá? ¿Ustedes de acá a ver más? ¿Ustedes de acá a ver más? ¿Ustedes de acá a ver más? Toda oriente casi Está viniendo bastante todavía Venden comida, pupusas, carne, pollo, no todo, cuestión de alimentos para los ganaderos ¿Qué estamos? Están las vacas paridas Están las vacas paridas Están las vacas paridas Estamos aquí, están los cabros, esta es la venta de cabros aquí ¿Cuánto vale eso? 190 190 190 190 190 190 Miren, 190 ¿Ves? La mancarnita y la mamá La mancarnero Acá llegamos Vamos a seguir mostrando siempre acá lo que es el tiangue de la ciudad del tránsito No 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 No